Amar si quieres ser feliz Amar si todos cambiarán Amar si quieres ser feliz Amar si todos cambiarán Yo te amo Mi hermana Yo te amo Mi hermano Yo te amo Mi hermana Yo te amo Mi hermano Adelante grumbo Alaba a tu Dios, iglesia Con todito tu corazón Alaba a tu Dios, iglesia Amar si quieres ser feliz Amar si todos cambiarán Amar si quieres ser feliz Amar si no, 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 si no Mi hermano, yo te amo, mi hermano, yo te amo, mi hermano Santo Dios, así se alaba Dios aquí en Santa María Junto con mis hermanos, nuevo pacto, adelante grupo Gracias por ver el video Gracias a todos